chicos antes de continuar con este vídeo nada más les invito a que vengan a este sitio bueno a este persona piñatas arco iris para que vengan y lo agregan ya que sube buenas venden buenas mercancías como cosas de novios novias etcétera regalitos detallitos para la novia y también venden piñatas sobre todo hacen buenas piñatas de mi punto de vista para mí pues tiene hace buenas piñatas de que tenemos este pues a unos huevitos todas maneras hay mucho 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 que pueden explorar ustedes sólo sólo estoy mostrando aquí un pequeñito aquí lo que pueden encontrar miren este pero miren miren qué es esto quién va a ser esto la verdad me encanta me encanta está completamente cool todo esto así que patrocinado por piñatas y que bueno este vídeo está patrocinado por piñatas y muchas gracias y lo de abajo en descripción lo dejaré a esta personita que pueden mandarle inbox le pueden mandar mensajito ahí y pues ya que les comente todo y adentro vídeo a las chicas y chicas como están espero que ustedes estén súper 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 bien aquí maya 18 guas y un nuevo vídeo para el canal estamos aquí nada más y nada menos que en minecraft si otra vez que nada más y nada menos que otra vez en minecraft en este caso hoy les traigo nada más y nada menos que no fue uno no una semilla ni dos estamos hablando de tres si así como escuchan tres semillas para minecraft 1.16 para adelante el 1.16.20 1.16.40 la que ustedes imaginen esta semilla funciona nada más y nada menos que pues para minecraft pocket edition para android y para cualquier cosa en este caso hoy les traigo nada más y nada menos que las semillas mejores semillas que he tratado de encontrar abajo descripción le dejare el link donde encontré estas semillas y como pueden ver en el número uno esta semilla fue aleatoriamente que yo encontré aleatoriamente y en ese momento esta semilla la estoy utilizando por ahora con mis amigos con las que yo juego aquí juego esta semilla esta semilla se los quiero compartir porque para mí es una semilla con la que es una semilla de la papaya la semilla es nada más y nada menos que 87 190 74 92 todas maneras abajo descripción lo estarán viendo en la semilla para las personas que no conozcan que es semillas que es semilla lógicamente para las personas que apenas están iniciando en minecraft pues la semilla es este como les explico es como un mundo por así decirlo con la que tú puedes agregar y jugar en este caso puedes buscar tanto en youtube en varios lugares semillas para minecraft ahí les va a decir en este momento los números donde dice semilla lo van a poner los números de a veces son nombres de depende y les puede tocar y aparece en una aldea al lado de una mansión abajo de un stronghold en muchas cosas muchas cosas es tiene una semilla épica en esta ocasión esta semilla que les voy a compartir es una semilla algo chido de la paz y nos vemos adentro vale chicos ustedes aproximadamente cuando entrenar la semilla van a aparecer en este punto que donde estoy aquí si no me equivoco en donde sea en este en este punto si en algún caso no aparecen acá abajo en otro lado usted se tiene que guiar aquí enfrente que aquí está es una bioma de pantano es muy bien pues muchas personas le gusta este tipo de biomas tenemos un pantanito por acá tenemos una zona planicie está todo culno pero si en algún caso aquí tenemos una huevita por acá no es tan importante ni he investigado acá e incluso aquí están las antorchas donde porque a veces moría mis compañeros y lo tenía yo que viniera a traerlos en esta parte donde está la coordenada 500 lo pongamos acá 521 95 en esta en esta semilla en esta parte en esta coordenada podemos encontrar una grieta que está hecho de la grieta y ya está explorado pues como ya como les explico esta semilla ya lo he jugado así que pues para no crear otra porque pues aquí ya me puedo guiar les puedo mostrar esto aquí traen algunas cositas si no me equivoco en esta parte si en esta parte encuentran dos diamantitos en esta parte para las personas que lo quieran venir a explorar aquí le encuentran diamantitos por aquí ya no tenemos nada más y bueno en esta parte si nos vamos aquí enfrente corriendo 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 lo más rápido pues que no se largue el vídeo porque son tres semillas aquí tiene un poquito más de hierro que no hemos encontrado que no lo he picado bueno esta parte no es mía es de un compañero mío aquí tenemos la que iniciando cueva pueden explorar aquí vienen algunos ítems lo que viene diciendo minerales lápiz lazuli y redstone hierro oro por aquí lo pueden encontrar es una mina completamente que vayan a bajar van a encontrar una cueva pero si se van en esta parte van a encontrar otra grieta esto lo hice yo así que no le pongan importancia cuenta que todo esto es una cueva normal van a encontrar una grieta aquí que todavía no lo he terminado de explorar como pueden ver tenemos una grieta más grande un poquito más amplia de lo normal si no me equivoco aquí enfrente aquí abajo perdón encontramos este tres diamantitos muy bien 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 hechos ahí al fondo encontramos dos diamantes acá como se comentó bueno aquí no es y si no 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 me confundo perdón era por esta parte así van esta parte encontraron un poquito más de diamantes son dos diamantes que están ahí aquí nada más un diamante no tres diamantes no me equivoco y bueno todo eso en este caso si nos vamos aquí enfrente 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 encontramos una mina stronghold como ustedes lo quieran llamar encontramos una mina aquí toda chida es muy amplia por por lo que lo he explorado es muy amplio en este momento por acá tenemos un spawner de esqueletos en este momento no puedo mostrarle lo que viene acá dentro en el cofre porque ya lo ha agarrado lógicamente a no no lo agarrado todavía bueno encontramos este un punto de restón pan pólvora huesos es lo único que encontramos no sé si lo tomé no sé no estoy tan seguro aquí estaba el spot en pero bueno chicos si nos vamos a esta coordenada que están viendo al lado izquierdo les a mi muñequito donde está trescientos dos sesenta y ocho menos seiscientos seis aquí como esta línea recta línea recta línea recta se encuentra a mi casa donde estábamos donde estaba yo mostrándole aquí línea recta sin sin que se muevan ni nada que línea recta encontrarán otra grieta así que si esta grieta no lo explorado en este momento lo vamos a explorar aquí nosotros pues por lo viéndolo no es tan 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 grande admira que tenemos experiencia no sé por qué no he bajado acá aquí tenemos alguna cuevita nada más de que saco un poquito de antorcha vale un poquito de antorcha aquí pues la verdad no sé si podemos encontrar diamantitos a por acá es y en dado caso tienes esta semilla me lo dejas abajo en los comentarios a ver qué encontraste porque pues bueno no sé qué más podremos encontrar agua pero es grande la semilla es bueno la grieta así que si este punto grande tiene algunas cuevas a por acá está un poquito grande está un poquito ahora no si está grande la verdad no lo mismo explorar como tengo el original donde está mi mundo pero esta es una copia porque en el otro mundo tengo chel y todo eso no lo quise poner en el vídeo pues para no está unidad creo que alcancé escuché un spawner si chicos como pueden ver tenemos un spawner aquí cerca de vamos a ver que tiene el cofre y nada importante tenemos una lealtad uno algo chido por ahí vale hay que quede los zombies no vamos a molestar y que se queden tengo mucho por explorar tenemos una aldea que realmente este no tiene casa de herreros hasta donde yo tengo la que inventaron la que no tiene casa de herreros pero pues bueno ahí tenemos una mesa de flechas ahí tenemos una mesa de flechas enfrente el igual que aquí tenemos una iglesia para exponer ojos todo eso no tiene mesa de herrero pero realidad esto es todo lo que les voy a ofrecer chico de la verdad sobre esta semilla súper épica y nos vamos en las en el número 2 en la segunda semilla bueno chicos en las en el número 2 en la semilla el 542 63 08 38 todas maneras abajo de la descripción estarán viendo este esta semilla súper épica que la verdad es una semilla que me encantó en esta semilla que lo tomé por jorpa jorpa yo lo conozco como jorpa no sé por qué pero lo encontré en otro canal que se llamaba 17 estudios si no me equivoco algo así todas maneras abajo de descripción dejaré su link del canal y del vídeo para que vayan y lo vean en esta ocasión esta semilla donde lo tomé es una semilla súper épica que me encantó la verdad en este momento tenemos aparecemos en una aldea una isla de aldea lo que me encantó que está un poquito amplio la verdad está amplio amplio esto encontramos aproximadamente tres casas del herrero ahí está vamos a pasar a ver pero si no me equivoco creo que él había y creo que era esta parte rompiendo todo una vez creo que sí creo que era esta parte no no sé vamos a buscar por acá aparte por acá abajo por acá abajo encontramos el fin encontramos el portal del dragón si no me equivoco creo que es esta parte no sé qué tanto aquí está si aquí está encontramos esto y abajo del árbol nos da un poquito de hierro el carbón manzana pues no algo tan chido pero pues bueno de hierro es hierro y si aquí está la escalera bajamos por la escalera y aquí está aquí no tenemos un señor zombi ya está todo listo la verdad está todo listo para que vayan y lo explica pero si vamos en este muelle aquí enfrente es no me equivoco creo que es esta parte si si vamos recto 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 sin ninguna costa encontramos una aldea de zombi una aldea son realmente como tengo la distancia no me confundí a no sí 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 es aquí ok en esta parte encontramos la aldea zombi pues había unos hombres aquí enfrente pues ya no están creo que lo acaba de matar el sol lógica vamos a ver ahí enfrente tenemos uno en la de la casa todavía tenemos algunos cultivos aquí que podemos cultivar y intercambio con los aldeanos aquí tenemos ya casi un portal pues bueno no no está tan terminado pero algo es algo aquí tenemos 1 2 3 4 5 obsidiana para empezar a transformar nuestro portal e irnos al nether a ver aquí tenemos un cofre y que es lo que nos da nos da un casco y unas botitas un punto más de obsidiana y la manzanita de oro yo creo que podemos terminar nuestro cómo se llama nuestro portal la verdad esto es la semilla número 2 que la verdad está súper épica bajo la descripción y en la pantalla estará apareciendo la semilla para que vayan y empiecen a jugar y si encuentran algo más que no dejen a los comentarios o en mis redes sociales vale vamos en la siguiente semilla y por última semilla aunque chicos como pueden ver en la semilla nada más nada menos que menos escuche muy bien por favor menos 169 82 94 701 toda manera se empanta y estará apareciendo al igual que abajo la inscripción lo encontrará para que no se vayan a perder porque luego ponen otras coordenadas que la verdad no son aquí está el punto de spawn esta es una coordenada que también está súper épica la verdad me encanta está súper chida te estarán preguntando vaya por si está súper épica porque lo pones en número 3 no es que lo ponga 3 no es físicamente que es por el orden que lo fui encontrando así que como pueden ver no venimos en esta parte así como está nosotros aparecemos aquí en medio donde está el faro no vamos en esta parte todo recto todo recto todo recto y no se espera nada más bueno una cubita y tenemos una cubita por ahí enfrente algo chido la verdad encontramos también una grieta algo chido la verdad y si no me equivoco a por acá abajo tenemos los primeros 3 diamante creo que este diamante no 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 me confundí me confundí estoy tan 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 traumado con los diamantes que la verdad donde está diamantito a ver ya los vi carajo estás hasta acá metido en la concha de tu madre estás hasta acá abajo tenemos unos cuatro diamantitos y si no me equivoco son 12 a ver si cuatro diamantitos cuatro diamantitos también tenemos dos oros la verdad está súper súper épico esto tenemos carbón tenemos varios minerales acá para explorar ya tenemos una cubita por ahí enfrente hay perdón que perdón por el aca tenemos una cubita aquí también otra cubita por acá y por aquí si no me equivoco también debe de ver un respawn pero no lo quiero alargar tanto el vídeo y tampoco quiero que le arruine esta emoción así que ya será usted si lo quieren probar o no todas maneras chicos donde está mi muñequito de papel bueno mi muñequito ahí lo que se pueden dar observar las coordenadas para que lo apunte en una libretita no se vayan a olvidar yo estaba en otro lado y por eso me había yo perdido allá está mi spam pero encontramos a bueno encontramos tres esmeralditas encontramos un penetrante un libro encantado a ver este lado que encontramos un un este aquí este armadura para caballos el libro encanta otra vez de protección que protección que era protección 3 creo o protección 2 si protección al 2 algo chido ya tenemos una armadura de caballo de oro de perdón de diamante tenemos aproximadamente 12 de oro otro libro encantado de puñetazo maldición colostro está chido y por el último encontramos una manzana de oro y una esmeraldita y tres de hierro algo la verdad algo cool pues bueno que más le vamos a dar vamos para arribita vamos a subir subimos 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 y si no me equivoco aquí enfrente aquí como van recto 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 tenemos la aldea no es tan grande que digamos pero tiene algunas estructuras súper bonitas que la verdad a mí me encantan con esto puedo sobrevivir una noche para explorar todo y bueno bueno chicos hasta que me estoy dando cuenta y no lo tenía yo planeado en donde yo tomé está el crea bueno no el creador físicamente donde yo me guía el vídeo para tomar la semilla no había mostrado esto así que amigo como que te falta es por un poquito más el mundo porque mira amigo encontramos una una grieta más y sí 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 ahora si no vamos en la corda hoy que estás haciendo que amigo que estás haciendo cuidado que te puedes caer ok chicos si no vamos en la corda nada que está aquí viendo en pantallita lado izquierda no se olviden apúntenle en una libretita en una hojita no les cuesta nada dos mil doscientos quince setenta y uno dos 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 es la coordenada de la aldea zombie está casi cerca aquí de la aldea que está allá enfrente de tenemos una bioma de desierto una bioma que no me acuerdo el nombre de esta bioma si me lo dejan abajo de la descripción por favor se me olvidó mucho se me olvidó mucho tenemos aquí bosque todo está cool tenemos una bioma espectacular aquí tenemos la aldea zombie y qué más tenemos por explorar y mira aquí tenemos este bueno en un establo aquí de caballo bueno en este caso es de ovejas bueno bueno eso es ya le queda entre ustedes para que vayan y exploren ok chicos si no vamos a esconder nada que están aquí en el lado izquierda dos mil doscientos doce sesenta menos cuatro cincuenta y siete encontramos una estructura de aquí de portal que ya está más o menos casi terminado nada más le quitas esto que está aquí el la obsidiana que no sirve le pones otro en este caso también tenemos un cofre aquí porque pues vamos a ver quién que nos que contiene o nos está dando un una pecherita o coraza como de los conozcan y lo conozco más como pecherita de espina protección irrompible al igual que unas unos pantalones un hacha y todo está muy bien aquí tenemos un poquito más de este de perder nal perdón una 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 plata de presión una descarga de fuego algo cool la verdad y por el último que encontramos en esta semilla super épica en las coordenadas dos mil setecientos cuarenta y dos cincuenta y ocho menos cuatro días encontramos el reino hundido no sé cómo lo conozco ustedes hay muchos nombres que no como lo conozco yo lo conozco más como reino pues bueno por bueno es algo grande la verdad están aquí en la zona acuática aquí tenemos una bioma de hielo que la verdad está muy buena para explorar y esto es todo por el día de hoy chicos y en dado caso les gustó espero les haya encantado este videíto que me dejen un hermoso like porque la verdad me costó tanto tiempo de hacer este vídeo la verdad para ustedes no es nada pero para mí la verdad cuesta lleva un poquito de tiempo y bueno así que es las semillas que les dejo tomar abajo descripción les dejo la las semillas para que vayan a punten los guarden o vayan a jugar con sus compañeros en este momento no les cuesta nada regalarme una hermosa suscripción y un bonito like ok chicos sin nada más que decir nos vemos en un siguiente vídeo chao si como si estas cosas pasaran esto es y y y